Hola, somos la Dirección de Asuntos Culturales y tenemos 5 razones para participar en nuestro proyecto Arte y Cultura Sostenible, Tabla Apai Cui. 1. Nos acercaremos al tema de la migración a través de la práctica del arte tradicional, Tabla de Sarwa. 2. Contaremos con la presencia de Gaudencia Yupari y Violeta Quispe, talentosos y destacados artistas en el arte sarwino que nos ayudarán a la realización de cada actividad. 3. Crearemos 4 Tablas de Sarwa con la comunidad PUC de manera colectiva. 4. Tendremos una clase abierta de gastronomía llamada Sarwapi Yanukuzun, cocinamos en Sarwa, donde aprenderemos técnicas ancestrales culinarias de la región sarwina. 5. Con música, danza y comida, celebraremos Tabla Apai Cui, una fiesta para compartir y entregar nuestras tablas. 6. Este proyecto cuenta con la colaboración de la Dirección Académica de Responsabilidad Social y la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo. 6. Inscríbete y encuentra más información de las actividades en nuestras redes. Pasa la voz y nos vemos en septiembre. 7. ¡Gracias!